¿Qué es el análisis de las corrientes de desechos que salen de nuestra formación de materiales compuestos? O del aprovechamiento directamente de los recursos, la aplicación de complementos de alimentación animal o de compost, un apunte más sobre esta parte de producción de combustible. Como decían nuestros compañeros, nosotros extraemos, analizamos lo que se extrae, fabricamos el material compuesto y ese material compuesto lo analizamos, lo caracterizamos para que se puedan elaborar fichas que en caso de explotación comercial, si en algún momento se diera, pudieran conocerse qué aplicaciones son las que pueden tener estos productos. Pero esas fichas técnicas deberían ir acompañadas, especialmente en ámbitos como en el que nos estamos moviendo, de la posibilidad de reciclabilidad del material que estamos aportando, este material nuevo que estamos formulando es o no reciclable, que es justo lo que Adai estaba comentando, son estudios en los que estamos ahora trabajando. Y hay una siguiente parte que es la de, de forma intuitiva, si yo tengo solo un producto hecho de plástico y ahora ese producto de plástico le quito un componente, como hemos visto hasta un 40% de ese componente plástico y le introduzco fibras naturales, procedente de especies invasoras, pero fibras naturales, el sentido común nos dice que aumenta la capacidad de biodegradación de ese material. Esa intuición debe ser demostrada y debe ser corroborada con datos. Y esa fase de invertilación en la parte de biodegradabilidad es lo que simplemente en dos minutos le voy a presentar. Un detalle antes de empezar. Existe una normativa que establece cuáles son los términos de los que hay que hablar cuando se estudia la descomposición del material. En concreto, en el proyecto, nosotros vamos a analizar la biodegradación y la deshidratación. La biodegradación lo que se refiere es que es la ruptura del material provocado por la presencia de células. Son células, no son ni siquiera parte de células. O sea, si nosotros lo que provocamos es la ruptura, por ejemplo, por la presencia de enzimas, que es lo que pone la norma, tendríamos una degradación enzimática, pero no es una biodegradación. Entonces, nosotros sí que estamos intentando realizar estudios de biodegradación y estudios de desintegración, de ruptura física. O sea, si nosotros abandonamos ese ejemplo que puso Adai, nosotros cogemos nuestro demostrador y lo abandonamos, ¿cómo se va a desintegrar en el medio? ¿Y cómo se puede biodegradar para, por ejemplo, ver la posibilidad de formar compost con él? Pues en eso es en lo que estamos, concretamente en los estudios que estamos llevando a cabo. Eso de biodegradación aeróbica, con un compostaje controlado en un medio suelo y en un medio marino. Y también estamos haciendo los ensayos de desintegración, todos según normas. Lo cierto es que la aplicación práctica de esta normativa es compleja. Hay que, sí que notar un esquema de cómo se debe desarrollar el procedimiento, pero la instalación hay que diseñarla conforme empieza el ensayo. Entonces, sí que hicimos todos los procedimientos y ahí vamos tres fases distintas hechas. Hemos biodegradado para la biodegradación, hemos enterrado muestras en verniculita activa para poder ver ese ataque celular y la hemos sacado y lo que hemos intentado hacer es el análisis de caracterización físico, químico y mecánico antes de ser enterradas y después de ser atacadas por la célula y después de ser atacadas por la célula. Y fundamentalmente hemos trabajado mucho en el diseño de la instalación. Entonces, hemos pasado de este diseño inicial, donde sí que había una serie de problemas para determinar el grado de biodesintegración real que se estaba produciendo a este otro sistema en una segunda fase que parecía que nos iba a funcionar un poquito mejor hasta terminar con este a raíz de una visita que hicimos a la Universidad de Azores y nos enseñaron un bioreactor con el que ellos estaban trabajando y entonces hemos ideado este esquema de bioreacción que se está validando ahora mismo. En cuanto a la desintegración, la desintegración es coger un residuo sólido sintético, hemos cogido seis recipientes y hemos enterrado. Hemos usado para generar ese residuo sólido sintético, esa simulación de suelo, pues hemos cogido serrín, alimento para conejos, compós maduro que nos suministró el coparque, almidón, sacarosa, todo cumpliendo normativa. Y hemos enterrado y desenterrado y analizado. Como dato, simplemente como dato inicial de esta investigación, que sí que hay muchas más cosas, pero el tiempo no nos permitía atraerla, es que si observamos, por ejemplo, no sé, en la 3, sí que vemos que si el material estuviera solo, el grado de desintegración, desintegración física, sería un 30%, un 30 y poco por ciento. La presencia de la fibra, fíjense, que lo hace subir a cerca del 60%. Con lo cual ahí sí hay una validación cuantitativa de que efectivamente este material tiene un mayor grado de desintegración que el polímero sin el aporte que estamos haciendo de esta fibra natural, lo que ahoga más en la propuesta que nosotros ahora estamos haciendo. Ese residuo se convierte en un recurso que además es más sostenible y dominable con el medio ambiente que el polimeroso. Gracias por ver el video.